El Nuevo Mundo 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 Y con granada, ni las balas, ni torpedo, guerra, 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 quiere más un gol para el obrero, quiere cortarnos en la sala para echársela a los perros, guerras criminales en los llanos y la sierra, guerras coloniales como Jorge de Inglaterra, guerra los que aman como Hamilton la guerra, quieren como Clinton, guerra, 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 guerra Elba desde arriba los caminos, celebrando por los aires con solfato de la muerte. Quiere servir en la mesa las migajas de mi gente. Hace falta un andon yorki que se les pare de frente. Sobre la sombra del miedo, cabalgando eternamente. Quieres a guerra, guerra, quieren la cabeza de don Pedro. Las alas de sus pitirres para echársela a los cuerpos. Quieres a criminales en los llanos y la sierra. Quieren coloniales como Jorge de Inglaterra. Quieres a los que aman como Hamilton la guerra. Quieren como Clinton, como Nilton Guerra. Esos corruptos que anidaron en mi tierra. Guerra, charlatanes, pero nadie los encierra. Como el Navy, del dos viejos y culebras. Quieren como Nixon, como Lindo Guerra. 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 En la vida, un llenado que es la gloria donde sanan las heridas. Quieres a la región de los muertos y macieros los torres sona. El corazón de mi isla, de mi tierra montagnosa. Donde naciera mi tierra, su república tras otra. Una lluvia de pitirres en el disparo de Lola. Y de la águila tranquila con su vuelo majestuoso. Por las alas de Caribe, espantada por el oso. Y una lluvia de pitirres se le mete a la cabeza. Una corona de espinas de cristal en su princesa. Guerra, guerra, guerra. Quieren los proponsules de Roma. El aroma en sus jardines vuelve, el águila se asoma. Guerra criminales en los llanos y la tierra. Quieren coloniales como un Jorge de Inglaterra. Esos que aman como Hamilton la guerra. Quieren como Clinton, como Lincoln Guerra. Esos corruptos que anidaron en mi tierra. Galatanes, pero nadie los encierra. Como el Navy, perdió viejas y culebras. Quieren como Nixon, como Lindo Guerra. Guerra, 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 guerra. Quieren como Clinton, como Lincoln Guerra. Lo que quieren es guerra. Y lo que se van a llevar es candela. Eso es así. DJ Predator conmigo esta noche. Yo soy Luis Díaz de Intifada. Estamos aquí solidario con el compañero Pablo Jacel. Compañero catalán que ha sido apresado por una causa súper injusta. Y aquí estamos para que él sepa que estamos con él y que el mundo sepa lo que está pasando con él. Es una causa muy importante. Y gracias por contar conmigo nuevamente. DJ Predator con Pedro Alviso Campo. Y esa hoz no será curva. Será la hoz estrecha y larga de la muerte. Porque nosotros hemos convencido el suicidio de nuestras propias... Épica del tiempo. La corriente arrastra oro, la sangre llama. Prego en el viento, vorazos, golpes de agua. Allí en un tiempo, allá por la montaña, la corriente del odio, rujo y sangre entrada. Y va la historia cantada en petroglifo, bailaba en la memoria de como si de ritmo. Y dibujo estrellas al canujo y al río. Sus flechas como naves lucien la gas en vilo. Y va la historia afilando su espada. Si va temblando con la piel hasta el alma. En otra lengua, rapacillo sin gracia. Sustancia ajena, soboleco de salna. Cuando el cuándo se reduce a la hora. Es cuando grita guastava de la moria. Cuando cabalga en la sombra de la muerte. Cuando la sangre reclama urgentemente. Es cuando a la beira su vientre pesumbrado. Del suelo un traje del plomo desarmado. Que yo soy un hombre como aquelos titanes. Como un gran meteoro que he perdido mi sangre. Es cuando al amo me sorprendió el silviente. Era el hijo del sol. Agüe y banal valiente. Agüe y banal. Llevamos cinco milenios de historia. Y cinco siglos de revolución puertorriqueña. Monte de Ausubo, suspiro de Cojova. Caobo resistente que escribes en la roca. El rojo de la chota es el titirrelado. Las sombras de la ceiba, el honor del cazabe. Agüe y banal que vienen bajando por la sierra. Señor de los ejércitos, por aire, mar y tierra. El conuco defiendes con el arco y la fredja. El sol cuida tu pecho. Dirigen nuestra guerra. Agüe y banal que vive. Te niegas a la cruz. Equivas por el poste los disparos de Alcatuz. Las balas no lo encuentran ni los de la armadura. Los campos muertos, los cronitos, los de Durán. Repiten hispanistas. Cuéntame memoria. El diccionario de la academia de historia. Agüe y banal desgaba. Te va de ir en isla. Por el cauce del río. Por el mar, una autopista. Reúnes a tu gente. Suenas el caracol. Consultas a los dioses para la rebelión. Cruzas por el cibuco, aquel menacodón. Enmienda los errores. Quinto tu hermano mayor. Tras huracanes seguiremos el guanín. De esquina a esquina liberar tu origen. Buscan las fuentes de la eterna juventud. De legitimar, legalizar la esclavitud. Y la deshonra sobre las once mil vírgenes. Despeguiremos por los ríos y los márgenes. Se consideran el señor del archipiélago. Que por la noche se convierte en murciélagos. Que en el Caribe hay una tribu de antropófagos. Dejando ruines. De caparra. La fortaleza y sobre el fuerte de Butara. Al tren urbano por las rutas y el futuro. Por la milla de oro armado. De nudo sacarlo por los pelos del cuero cabelludo. Jugar de la pelota a Santini por suño. Meterte a los negocios de las bienes raíces. Arrancar los descuajos. Llenarlos de marines. Mantar agüerionés. Camino a Casa Blanca. Después de haber cumplido su misión en nuestra banca. Después de lo ha vencido. Y haber odado. Meterte en una gala del pez y el abogado. Tumbando toda la cóndola. Rompiendo la vitrina. Señor de los ejércitos en Plaza Carolina. Agüe y panas de fiera. Cruzar el río Piedra. Colpera las canoas. Con el arco y la flecha. Debes sembrar montones. Bajarse en el rey. Prender a Freddy Mac. Quitarle tu querés. Que aquí incendió su cari. De prender a los cristianos. Llevarte el oro que el cristiano te ha robado. Agüe y panas de guerra. Aún no has terminado. Ni en el archivo del museo. Mis señalos. Ni excavaciones para secuestrar tu hueso. Llegar a tus brazos. Propanando nuestros muertos. La historia mía. Manipulando los cuentos. Sacar los atrasos para llenarnos de concreto. Seguiremos sin necesidad de trújula. Porque Guasabra es una palabra trújula. Debes volver para pintarte de la vieja. En el batey donde ha nacido Ibanita. Ibi o boricua, tu nombre no lo han borrado. Primer guerrero sobre el suelo americano. Buscan el blanco, pero nunca le asignaron. Tu llame es un arendo que jamás será pagado. Bate el cibuco, haz el manatodón. Enmienda los errores que hizo tu hermano mayor. Tras huracales seguiremos el guanín. De esquina, esquina, libera el tuboriquén. Agüe y banal, bravo. Agüe y banal, semín. Guarionex, el joven. Por ahí van el viejo. Mago de Amaca. Huaycaicuro. Tupa Camaru. Caballo Loco. Toro Sentado. Hanna Caona. Enriquillo. Atue. Evo Morales. Rabino Vive. Agüe y banal. El bravo. Viva Puerto Rico Libre. Esta canción era una mezclada. Eran dos canciones. Épica del tiempo y agua y banal. Intifada. que estamos de regreso. Yes. DJ Predator. El socio mío, mi pana. Costilla. El mío. Acompañándome. Francisco Albizu, por si acaso. Esta otra canción que vamos a hacer ahora se llama Rebelde sin Pauta. y está en una producción mía que lleva el mismo nombre, pero bajo mi nombre Luis Díaz, no bajo intifada. Así que, vamos pa' encima. Muchas gracias. No saldrá en ninguna pausa de la radiodifusora. La prensa comercial, ni su repetidora, ni su vocero, su programa de partidos, para servir el anuncio, para servir al oído. Entretenidos, para sumar a la audiencia más estupidez, más sexo y violencia, porque la prensa activa a los sensores, sometiendo la obediencia a sus cubos de vidores. Profesores de copo y de sagrado, para jornales de chopper entre los supermercados. Con desagrado lo que Washington relata, para ser punta en la izquierda con sus créditos chatarra. Que resignados se echan a nidos de ratas, a donde se les estrangula con su nudo de colbata. Noticias desladas, dobladas al español, el bochín que es lo que vende, lo que mueve su motor. Da colores, lo que prende luz, tres cámaras, acción, maquilandras, pasidores, cada rostro y su dolor. La pobreza con su rostro de una mujer maltratada, como el ladrón en la noche, allanando su morada. Fantasías sepultadas, su familia es enlutada, su propaganda amarilla y su bachata rosada. No digas nada, la jefa será multada, porque la revolución no será un cuento de hadas. Programado en Dinilandia, dice más que el cine es mudo, que esa comedia adaptada. Atrapada por un garro, se mueren a calcajada. Lloran a moco tendido con su estúpida balada. Para llegar al trabajo con los radios en AM. Políticos, mediocres y ladrones de FM. El mismo son su neta, víctimas de la payola. Puertas, plato de volumen, las rameras de motora. Encerrado en su motora, descapado otro angelito. Gozan en los titulares sobre el cuerpo del delito. En las internacionales reclaman golpes de Estado. Lucigrama sin respuesta, personajes censurados. Extra, extra, esta es una exclusiva. Para eso es más importante la noticia deportiva. Se lo excluye nacional, siempre la contraportada. Porque la revolución, no digan nada. Hacia Venezuela, libertad para Pablo Jacel. Y que viva Puerto Rico libre.